Este domingo 18 de octubre en horas de la mañana, personal técnico del Centro Residencial San José de las Canoas brindó una charla a familiares de adultos mayores residentes en este lugar, cuya finalidad era la de concientizar a los familiares de los residentes que ellos necesitan del afecto familiar y recomendaron que los visiten periódicamente, que los incluyan en actividades familiares como festejos y reuniones. De su parte, la primera autoridad del cantón, Janet Guerrero Luz Uriega, manifestó que este taller ha sido con el único objetivo de recordar que es importante compartir fechas especiales con sus familiares. Por ello, este taller, esta invitación que se realizó, es con el único objetivo de que ustedes puedan compartir con sus seres queridos los pocos o muchos años de vida que les queden. Que las fechas importantes, las fechas donde ellos necesitan el calor de sus familias, ustedes estén presentes. Nosotros, las técnicas, el personal de apoyo, tanto de lo que es la atención a cada uno de los adultos, se les brinda todo el cariño, pero no hay como el cariño de la familia. Nosotros estamos aquí para ratificar ese compromiso de esta administración, de seguir trabajando, de seguir luchando sin desmayar. Estamos tratando de que estos proyectos crezcan. Vamos a mejorar y ustedes pueden observar la infraestructura totalmente adecuada para poder atender a los adultos mayores. Vamos a ampliarnos porque creemos y queremos que más adultos mayores puedan tener espacios físicos adecuados donde puedan ser atendidos. Es por ello que los invitamos para que continúen visitando. Si pueden, cada una llevar a sus padres, a sus madres, a las diferentes casas de los nietos, de los hijos, ahora nosotros siempre vamos a estar con esa predisposición y ustedes también pues la seguridad de que sus adultos mayores van a ser muy bien atendidos. Carmen Noh le dice sentirse eternamente agradecida con la primera autoridad del cantón por la labor que viene realizando por los sectores vulnerables como son los adultos mayores. Totalmente agradecida, especialmente con la señora alcaldesa de Catamayo, que es una persona muy altiva, activa, trabajadora. Le gusta el bienestar de las clases vulnerables como son los ancianos. La reunión del día de hoy ha sido excelente, toda vez que topa temas de íntimos familiares, contacto directo entre padres e hijos, entonces muy fructífera, muy lindo. De agradecerle la reunión que nos ha convocado para ahora y de agradecerle también que continúen llevando este tipo de talleres, de charlas para involucrarnos más en lo que es la relación familiar. Cindy Granda manifiesta que en este lugar se brinda un excelente servicio que ayuda mucho a familiares con edad avanzada. Entonces nosotros somos, es mi tía abuela, entonces ella por ejemplo pasaba sola y aquí la están cuidando súper bien, incluso el clima de Catamayo la ha sentado súper bien para ella, está muy bien, muy cuidada, es un servicio muy grande que nos hacen a todos nosotros y nos ayudan para que ella pueda seguir viviendo unos años más y sobre todo bien cuidada. Y un labor súper bueno de parte del gobierno nacional, de parte de la alcaldesa, de parte de cada uno del equipo de aquí, porque han hecho un trabajo extraordinario, están cuidándolos muy bien, dan el servicio durante todo el día, ellos no pasan desamparados un minuto y sinceramente de parte de mía y de mi familia felicitaciones por ese trabajo y muchísimas gracias por el cuidado que tienen a cada uno de los adultos mayores. Y felicidades a la alcaldesa porque es muy, no sé, muy espontánea, muy amigable, se la ve que es muy entregada a su trabajo. Los horarios de visitas son los siguientes, de lunes a viernes, de 10 horas a 12 horas y de 15 horas a 17 horas. Fines de semana, de 9 horas a 12 horas y de 15 horas a 17 horas. Síguenos en nuestras redes sociales o en nuestra web www.municipiodecatamayo.gov.es 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 www.municipiodecatamayo.gov.es